La incertidumbre que sufren actualmente propietarios de guarderías que crearon dichos establecimientos con apoyos del gobierno federal ha propiciado que al menos 15 de las registradas en la entidad ya hayan cerrado sus puertas, según expone la diputada local Alicia Guadalupe Gamboa. Pues de 217 que viene el estado, ahorita ya van alrededor de 15, 6 estancias, es lamentable. Tenemos que hacer un llamado, hacer un esfuerzo entre todos a que estos lugares sigan funcionando. Tenemos que recordar que los accidentes de mayor peligro suceden en las casas o cuando los niños están encargados. Y si hablamos de otro riesgo mayor, pues el abuso en menores siempre sucede cuando se dejan encargados en algún lugar que no es el adecuado. Por eso tenemos que el día de hoy recuperar todos los programas que sin duda alguna daban un beneficio a nuestro país. Pero la incertidumbre no únicamente se da en el programa de guarderías, sino que son muchos los esquemas en los que Durango está sufriendo por las nuevas políticas de desarrollo social. Pues sí, creo que lo hemos estado haciendo en todos los estados, solicitándose recuperen los programas que han venido dejándose a lado, sin importar que realmente han dado un resultado y un beneficio a todos los mexicanos. Lamentablemente no ha habido respuesta y todos los días vemos sus declaraciones que no son favorables para México. Cabe señalar que la diputada señaló que en la próxima visita del presidente a Durango, el día 9 del mes entrante, se buscará hacer llegar este tipo de inquietudes que en su opinión están afectando severamente a las personas que tienen mayores niveles de pobreza.